Noche, no entiendo, llorar escondida, la luz de la luna no nos ilumina Escaña acostada, la luz atendida, el reloj imparable no se va Palabras eternas mueren en mis manos, abrigos de labios, lejos y planos Miradas, un gato que me lleva a la vida Y no te metes en esa gente, que no sabe amar, que no son mis besos Mi canción es tu vida, calla con el mando Y no te metes en esa gente, que no son mis besos Concentra motivos para ser, besos a la vida Besos a la vida Y no te metes en esa gente, que no son mis besos Concentra motivos para ser, besos a la vida Besos a la vida No volverás a tocarme de nuevo Y a girarme la cara cuando te queda un beso Y olvidaré tu memoria de fe Y tú, no volverás a mirarme No volverás a mirarme No te metes en esa gente, que no se ve amar Que no son mis besos, ni canción es tu vida Calla con el mando Y te metes en esa gente, que no son mis besos Llevame otra vez Coge el mando y voz para ser, besos a la vida Besos a la vida Llevame otra vez Coge el mando y voz para ser, besos a la vida Besos a la vida La noche rompiendo a llorar hoy nosotras Ya no nos pierdas al fondo de nuestras cabezas Cuentas el cielo está cerca y las manos son tan pequeñas Que nunca podrían ser cantado todo Luego mis manos te roban el pulso que me da la vida Y nos jugamos Mientras te acuestas en las estaciones esperando que vuelvan Nuestros aplausos Nuestros aplausos Nuestros aplausos Nuestros aplausos Nuestros aplausos Nuestros aplausos